Muy buenas, estudiantes de español. Saludos desde Viena. Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener una conversación muy típica. Es la conversación sobre las actividades que uno ha hecho el fin de semana. Y por eso vamos a usar muchos verbos o algunos verbos en el perfecto. He hablado, he comido y, en este caso, la conversación es entre dos amigos que hablan un domingo por la tarde. Vamos a comenzar entonces. ¿Has hecho algo interesante este fin de semana? Pero, hombre, que la gente joven ya no dice fin de semana. Ah, no. ¿Y qué dicen? ¿Sábado y domingo? Muy gracioso. No, ahora se llama fin de, así de sencillo. Vale. Entonces, ¿has hecho algo interesante este fin de? Ha sido increíble. Hemos hecho de todo. He hablado con mucha gente y, además, he practicado varios deportes. ¿Dónde has estado? Varios vecinos del edificio donde vivo hemos pasado dos días en el campo, en la casa de uno de ellos. Tú no los conoces. Son gente muy divertida y muy deportista. Cuenta, cuenta. ¿Qué ha pasado? En la casa hay una piscina enorme. Hemos jugado a waterpolo y hemos organizado competiciones. También hay una pista de tenis. Y hemos organizado un campeonato por parejas. No he ganado nada, pero estoy agotada. ¿Cuándo has vuelto? ¿Hoy? Sí, sí. Hoy a mediodía. Nos hemos levantado muy temprano y hemos caminado por un bosque cercano a la casa. Luego hemos limpiado todo y he llegado hace un par de horas. O sea, que esta noche vas a dormir bien, ¿eh? Seguro. Pero antes tengo que cenar fuerte. Si te digo la verdad, no hemos comido muy bien. ¿Y eso? Es que mi vecino, Antonio, que vive justo debajo de mí, se ha encargado de cocinar y no lo ha hecho muy bien. Tengo un hambre que me muero. Vaya, mujer. Si quieres, vamos a tomar algo y comemos algunas tapas. Yo también tengo hambre. Perfecto. Así me cuentas qué has hecho tú. Muy bien. Aunque lo mío se cuenta rápido. Hoy me he levantado tarde, he visto la tele y mi mujer y yo hemos puesto un poco de orden en el apartamento. Eso también es hacer deporte. Sí, claro. Y ahora vamos a leer la misma conversación, pero un poquito más rápido, con un ritmo un poquito más natural. ¿Has hecho algo interesante este fin de semana? Pero, hombre, que la gente joven ya no dice fin de semana. ¿Ah, no? ¿Y qué dicen? ¿Sábado y domingo? Muy gracioso. No. Ahora se llama fin de. Así de sencillo. Vale. Entonces, ¿has hecho algo interesante este fin de? Ha sido increíble. Hemos hecho de todo. He hablado con mucha gente y, además, he practicado varios deportes. ¿Dónde has estado? Varios vecinos del edificio donde vivo hemos pasado dos días en el campo, en la casa de uno de ellos. Tú no los conoces. Son gente muy divertida y muy deportista. Cuenta, cuenta. ¿Qué ha pasado? En la casa hay una piscina enorme. Hemos jugado al cuaterpolo y hemos organizado competiciones. También hay una pista de tenis y hemos organizado un campeonato por parejas. No he ganado nada, pero estoy agotada. ¿Cuándo has vuelto? ¿Hoy? Sí, sí. Hoy a mediodía. Nos hemos levantado muy temprano y hemos caminado por un bosque cercano a la casa. Luego hemos limpiado todo y he llegado hace un par de horas. O sea, que esta noche vas a dormir bien, ¿eh? Seguro. Pero antes tengo que cenar fuerte. Si te digo la verdad, no hemos comido muy bien. ¿Y eso? Es que mi vecino Antonio, que vive justo debajo de mí, se ha encargado de cocinar y no lo ha hecho muy bien. Tengo un hambre que me muero. Vaya, mujer. Si quieres, vamos a tomar algo y comemos algunas tapas. Yo también tengo hambre. Perfecto. Así me cuentas qué has hecho tú. Muy bien. Aunque lo mío se cuenta rápido. Hoy me he levantado tarde, he visto la tele y mi mujer y yo hemos puesto un poco de orden en el apartamento. Eso también es hacer deporte. Sí, claro. Estupendo. Y ahora vamos a ver algunas palabras que pueden ser difíciles de comprender. ¿Tienes alguna idea, María? Sí. Vamos a empezar con la palabra joven. La gente joven. Muy bien. Es una palabra importante. La gente joven, los jóvenes, son las personas que tienen 15, 20, 30 años. Son las personas que no son mayores. Son personas jóvenes. Personas entre, no sé, entre 15 y 30 años, más o menos. Como tú y yo, más o menos. Gente joven. Efectivamente. Efectivamente. Muy bien. Tenemos los vecinos. Los vecinos. Los vecinos. Muy bien. Los vecinos son las personas que viven cerca unos de otros. Las personas que viven en el mismo edificio, por ejemplo, o si viven en una casa, las personas que están cerca de la casa donde uno vive. Sí. Vale. Y tenemos también por parejas. Un campeonato por parejas. Un campeonato por parejas. Las parejas en los deportes es dos personas contra otras dos personas. Por ejemplo, es muy típico en el tenis. El tenis puede ser individual o por parejas. Más adelante, yo digo que después de jugar o de hacer tanto deporte estoy agotada. ¿Qué quiero decir con eso? Agotado. Agotado significa muy cansado. Una persona que ha hecho mucho deporte o ha trabajado mucho y al final no tiene fuerzas. Está muy, muy cansada. Ajá. También tenemos la palabra bosque. El bosque es el conjunto de árboles. Cuando uno va al campo, va fuera de la ciudad, encuentra un grupo de, no sé, cien, doscientos, mil árboles y eso es un bosque. Ajá. Después tenemos un verbo encargarse de, se ha encargado de cocinar, encargarse de algo. Esa es difícil de explicar. Se encarga de cocinar significa que es la persona que va a cocinar, la persona que tiene la responsabilidad de cocinar. Si yo me encargo de, en una fiesta, me encargo del vino, eso significa que yo soy la persona que compra el vino y lleva el vino a la fiesta. Ajá. Muy bien. Y ya por último, la última palabra es hambre. Tengo un hambre que me muero. Ah, muy bien. Fácil porque yo ahora mismo también tengo hambre. Tengo ganas de comer. Entonces, tener hambre es cuando uno necesita comer. Uno no ha comido en varias horas y tiene ganas de comer, tiene necesidad de comer. Eso es tener hambre. Muy bien. Pues ya tenemos todas las palabras explicadas. Estupendo. Muy bien, señores. Como siempre, esperemos que hayan aprendido y si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, idea, pueden escribir charlaconmaria.gmail.com, charlaconpedro.gmail.com. Esperemos que nos veamos en la próxima conversación. Hasta mañana a todos. Adiós. Hasta la próxima vez.